Muchas felicidades a Ian por ser la primera vez que disfruta el otoño. Han prescribido a la familia le dan un mini aplauso. ¡Un mini aplauso! Y aquí seguimos en Viva la Familia con Scarlett. Y bueno, un tema que a veces no le damos la atención que se merece es el tema de los ojos y los problemas de la visión en nuestros hijos. Sí, es verdad. Como que sí, el problema no es como muy notorio. Nuestros hijos pero no nos dicen que no están viendo bien y es algo que por lo general las mamás no les prestamos mucha atención. Es por eso que más adelante viene un especialista para darnos algunos consejos. Sí, pero antes vamos a ver cómo le fue a Ivana, una niña que sufre de estrabismo y que hasta ahora no han encontrado una solución para ella. La acompañamos en busca de otra opinión médica para su problema. Veamos. Desde que nació Ivana ha tenido problemas con la visión y aunque ya fue operada al año de nacer, su madre sigue notando que la niña aún se esfuerza para poder ver. Ella se pregunta si es necesaria una segunda operación. ¿Ahora que hacemos pacientes de descanso? ¿Y arriba de la familia? ¿Adelante, por favor? Gracias. ¿Adelante? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Ibana? ¿Cómo está? Buenas tardes. Mucho gusto. La doctora revisó y evaluó el estado de visión del ojo y comenzó a resolver las interrogantes de su madre. El estrabismo es una enfermedad en la que no hay una alineación correcta de los ojos. Algunos de los ojitos se desvían o hacia adentro o hacia afuera. En este caso, el ojito de Ivana se desvía hacia adentro, hacia la nariz. Como resultado de la evaluación, se encontró que la estructura del ojo estaba bien, pero la movilidad es la que estaba afectada. Todos los músculos están bien en el ala, excepto los que estaban hacia el lado interno, hacia el lado de la nariz. Realmente vemos que la visión es muy mala. Solamente las letras que logra ver son las de arriba, pero ahora estamos tomando solamente la visión sin lentes. Hace falta hacer la corrección con lentes para ver qué tanto mejora. Si ella necesita otra cirugía posterior, o si su problema de visión puede mejorar, hay que estarla revisando de manera constante. Lo ideal, como ella es una pequeñita, cada seis meses es una de las recomendaciones. La doctora le ordenó un cambio de graduación de los lentes. Además, le dio consejos para forzar al ojo a que trabaje mejor. Vamos a pedirle que compre unos libritos de colores para que con sus lentes empiece a dibujar y veamos que no se nos salga de la rayita. Hay otro tipo de rehabilitación también para los niños, donde lo que hacemos es que ponemos un parchecito o tapamos el ojo sano o el que ve mejor. ¿Para qué? La especialista también destacó la importancia de los chequeos regulares de los niños con problemas de visión, ya que son vitales para que tengan un óptimo rendimiento en la escuela. ¡Qué bueno que pudimos ayudar a esta mamá! Y esperamos que muy pronto Ivana se recupere totalmente del problema con su ojo, con los ejercicios y los nuevos anteojos que le recomendó la doctora. Así es, así que mamás y papás, hay varios problemas con la vista a los cuales debemos prestar atención y por eso invitamos hoy a la optometrista Rosemary González para aprender muchísimo más. Bienvenida, doctora. Gracias. Rosemary, ¿a qué edad uno debería llevar a sus hijos por primera vez a que se examinen la vista? Deben de examinarse antes de empezar la escuela, que viene de alrededor de los 5 años. Es muy importante porque ya el sistema visual se desarrolla por completo a los 7 años y si hay problemas como desviación del ojo, el ojo vago, se puede corregir con muy buenos resultados antes de los 7 años, pero si se espera hasta después es muy difícil corregirlo. ¡Wow! ¿Cómo se detectan estos problemas de visión? Bueno, aunque no tengan problemas, deben de examinarse a esa edad. Pero desde un principio los padres pueden ver si hay algún problema extraño en los ojos, si los ojos tienen un extraño movimiento, si cambian de color de pronto, si el niño mira tapándose un ojo o mirando la cara a un extremo para fijarse en las cosas, deben de verse con el especialista enseguida. ¿Hay alguna manera de prevenir los problemas de la visión? O sea, por ejemplo, si uno deja de mirar el televisor muy de cerca o, por ejemplo, usa gafas de sol. El televisor no hace ningún daño, la computadora, todos esos juegos chiquititos de los teléfonos no hacen ningún daño. Lo que van a hacer es cansar la vista un poquitico, simplemente porque cuando están concentrados en lo que están haciendo, no parpadean como deben y se resecan más los ojos, pero daño en sí al ojo no causa. La gafas de sol deben usar simplemente para proteger que no le vaya a caer nada en los ojos cuando estén afuera, que le vaya a lastimar. Y también para proteger la piel que está alrededor de lo que es muy finita. Y sabemos que los rayos ultravioleta pueden caer la piel y ahí la piel es muy muy fina. Así que es un mito lo del televisor. Qué interesante. Hay otra pregunta que nos llega de muchas mamás, que si es cierto que cuando uno o un niño lee en el automóvil en marcha, que eso también le afecta la visión. ¿Es cierto eso? Claro, nada. Tu micro por completo. Pero por ejemplo, hay una dolor de cabeza cuando uno empieza a leer. Eso sí. O puede causar náusea o vómito también, mareo. Porque el ojo está tratando de fijar en lo que está leyendo, compensando por el movimiento del carro y fijándose en todo lo que está pasando alrededor, que es demasiado. Eso puede causar náusea y vómito, pero no pasa la razón. Para nada. Qué interesante. Increíble. Bueno, muchas gracias a Rosemary González por aclararnos todas estas dudas. Y ustedes papás ya saben, hay que llevar a los niños a la opuleta antes de los 5 años. Hay que prestarle mucha atención para que luego no se conviertan en un problema más serio. Venimos enseguida con Bárbara, Briana, la hijita de Scarlett. Ya tengo muchas ganas de conocer a esa princesa. Bueno, todos, ¿no? Todos. Ya estamos. Más adelante, ya están en Carolina del Norte, Mamá Cruz y Papá Tule, los abuelos de William. Y hoy no se imagina lo que llega en esta caja con lazo de regalo y todo. Uno, dos, tres, sorpresa. Además, te enseñamos los mejores trucos para organizar el clóset de tu bebé. Estas canastas también son de una manera muy eficiente y económica de mantener organizado nuestro clóset y a la vez darle un poco de color. Además, llega la música de Autoridad de la Sierra con sus dos hombres. Ella tiene todo lo que siempre soné, es hermosa y es útil, es amiga y es potente y es el amor que mando a usted. Ella está regalada y es gratis, sin costo para ustedes. Queremos recordarles que las pueden visitar en VivaLaFamilia.com para que vean videos exclusivos de cosas que quizás no se ven, como por ejemplo a la hija de Scarlett Ortiz, Bárbara Brianna, que está haciendo su debut aquí en Viva La Familia y la está pasando tan, tan bien. Qué maravilla de niña. Qué hermosa, bienvenida. ¿Cuánto tiempo tiene? Ya un año y medio, ¿no? Sí, año y ocho meses. ¿En qué momento está? ¿Ya te está diciendo palabritas? Ya comenzó, ya dice mamá, dice mami, dice dame. Dame, dame. Uy, cómo te entrega todo. Ella es una niña muy sociable, yo pienso que le va a sacar los dos talentos de la mamá o del papá, porque por los dos lados. ¿Y se porta bien? Sí, se porta bien, es bastante tranquila. Para el ritmo de trabajo que llevamos nosotros es bastante tranquila, pero pues como todo niño, ¿no? Bueno, yo te quería hacer una pregunta, porque bueno, acabaste de terminar una novela que fue una historiana curiosa. Sí, estoy poniendo todo en el serio. Sí, pero está bien, démosla jugando. Bueno, ¿cómo ha sido ahora? Porque bueno, has hecho muchas novelas, pero ahora que tienes una hija debe estar muy diferente el ritmo. ¿Cómo lo manejas ahora que tienes una bebé? Bueno, mira, es totalmente distinto porque como saben, la vida cambia, pero radicalmente. Y ahora, pues las prioridades también cambian, entonces es pensar en mi gorda y tratar de adaptarla un poco a ella a mi ritmo de vida, ¿no? Porque pues es algo complicado, más con Yul, que está trabajando, su papá. Entonces los dos trabajando sí se ha hecho un poquito difícil porque la gordita, pues yo me la he llevado. Ahorita me tocó hacer novela en México, yo me la llevé. Yul se tuvo que ir a Caracas a grabar novela. Pero bueno, gracias a Dios, está la ciencia y la tecnología que nos ayuda y pues nos estamos viendo por la computadora, el teléfono, las fotografías, videos y así estamos. Es difícil a la hora de grabar porque muchas veces me tocó irme a trabajar y en la mañana ver las 10 minutos y regresar en la noche y ya estaba dormida. Y yo así como que... Pero mira, me di cuenta que ya que no le podía dar cantidad de tiempo, trataba el fin de semana a darle calidad de tiempo. Que es súper importante. Que es muy importante. Entonces el fin de semana así me abocaba a ella y entonces a la piscina, a jugar, a la camisa y pañal, el tetero, todo. Bueno, y tú me estabas mencionando justamente que tu esposo Yul ha tenido que pasar un tiempo alejado de ustedes. ¿Cómo lo has hecho para organizarte sola con Bárbara? Bueno, tengo una maravillosa nana, porque no voy a engañar a nadie. Tengo la señora Regina, gracias a Dios que anda por acá, que me ayuda muchísimo porque a uno le tocan hacer diligencia más estás en este medio. Ustedes saben cómo es y trabajando es muy complicado. Pero mira, creo que me la he arreglado bastante bien junto con la señora Regina y mi gordita. Ella ahorita está yendo a un pre-school, entonces está feliz, comparte con niñitos y todo. Medio tiempo, solo en la mañana. ¿Cómo sientes que te ha cambiado la vida a tu mamá? Totalmente, totalmente. Mira, ya mi vida no es mía, mi vida es ella, definitivamente. Y siento, y estoy casi segura, es casi segura, no estoy segura de que conocí lo que es el amor en la faceta más pura, incondicional, absoluta, casi absurda. Es lo que se siente con un bebé. Yo estoy fascinada con mi gordita. Bueno, y un hermanito, porque no, pero feliz. Ya que estás arrendida, ¿habrás pensado en un hermanito para...? Bueno, sí lo he pensado, estoy en eso, estoy en ese... ¿Haciendo la tarea o bailando nomás? No, estoy haciendo la tarea porque... Claro, claro. Puede servir la tarea, pero... Pero para el año que viene, si Dios quiere, puede ser wea, puede pensarlo. Bueno, aquí te vamos a estar esperando para poder documentar tu embarazo cuando se produzca. De verdad, muchas gracias por traernos a Barbarita, que está por tan espectacular. De verdad, es una muñeca. Es hermosa. Mira, cómo está hermosa, me encanta la cámara. Perfecto. Bueno, y les cuento que si ustedes tienen a una bebé como tiene Scarlett en su casa, Tienen que ver estos arreglos que hicimos en un closet sin tener que gastar mucho dinero. Saquen las ideas que tenemos aquí en Soluciones para Mamá.